Hará frío, hará calor, habrá aire, Samantha Robles nos lo cuenta. Irán, claro que sí, te tengo toda la información y detalles del clima y debido justamente al sistema frontal 34, todo lo que acabas de mencionar se va a estar presentando en gran parte de la República Mexicana. Tendremos vientos que van a intensificar el aire frío, que ya tenemos de la masa de aire frío, todo en el norte, al noreste, al oriente y al centro del país. Además, la octava tormenta invernal de la temporada la tenemos ubicada al noreste de Chihuahua y por supuesto también se desplaza hacia el oriente. Por tanto, va a barrer con nubosidad, con lluvia, con lluvia en gelante, incluso en zonas montañosas, con actividad de agua nieve o nevadas importantes. En el transcurso de este día y el día de mañana todavía, a mi gente en Chihuahua, en Durango, en Coahuila, norte de Nuevo León, norte de Tamaulipas. En el centro del Golfo de México se ubica por supuesto el sistema frontal 34, el cual hace su desplazamiento y va con un evento norte hacia el litoral sur. Y en el sur del país vamos a continuar con buen clima, solamente un poquito nublado y actividad de lluvia por el paso de este sistema frontal. Vamos a ver ahora las condiciones en la Ciudad de México. Y para mis capitalinos, esta mañana se reportaron solamente 4 grados centígrados, la máxima está en los 22, hoy con sol. Mañana jueves una mínima de 7, máxima de 17, cielo parcialmente nublado. Viernes 21 grados, máxima mínima de 9. Vamos a ver ahora las condiciones de lo que nos espera en Monterrey, Nuevo León. Con lluvia, 11 grados máxima mínima de 4, jueves 20 grados mínima de 7, despejado y parcialmente nublado para el viernes con una máxima de 22. Vamos a ver ahora las condiciones en Guadalajara, Jalisco. Y para mis tapatíos, una máxima de 23, 21 grados en promedio y las mínimas del día de hoy se mantienen hacia los 5 grados. Abríguese muy bien, van a subir hasta el día viernes en promedio hacia los 9 y 8 grados centígrados. Irán, amigos de Excelsior Televisión, hasta aquí la información del clima. Regresamos contigo y con muchos más detalles. Que pases buen día. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.